¿Qué dice mi gente? Menos un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad les vengo a traer un debutante, pero técnicamente van a ser tres. Ya van a ver lo que estamos hablando. Si no lo he hecho, voy a dejar para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos. Mis socios, como siempre, se los voy a dar por acá. Mi gente, si les está gustando el contenido, denle like, que me apoyen a mí y al canal muchísimo a mostrarles el debutante principal, los otros dos que son, digamos, subdebutantes. Y sí, venimos tarde con esto. Y sí, nos falta uno. Pero poco a poco lo vamos obteniendo. La primera carta es este, Robinson Cano. Sinceramente, en Rank Season o en Eventos, cero turnos. Tiene para el uno por una ronda buena que me lancé en Battle Royale, que llegamos a 10-0. No pudimos completar ese cero lastimosamente. Tampoco 12-1, llegamos a 10-0. Fin del tema. Robinson Cano a 125, 105, 91, 113. Excelente carta. Field de Diamante sentido de velocidad. Excelente carta. Repito, el para Robinson Cano. Los otros dos, obviamente, son Chatman, Harold de Chatman. Es un subdeutante. Vamos a ver si lo usamos acá. Y el otro es Kerry Wood Parallel 5. Kerry Wood obtuvo su debut, pero este vendría siendo el Parallel 5. ¿Por qué vamos tan tarde? Porque, sinceramente, no tengo paciencia para hacer showdown. Me faltan solamente tres puntos para Donaldson, así que lo estoy haciendo de la manera más larga. Pero, bueno, el resto del equipo, ustedes lo conocen ya. Posada, La Máquina, Jimmy Rollins, Edgar Martínez de nuevo, Chipper Jones, Andrew y Tori Hunter. Play ball. Bueno, vamos a ver contra quien nos toca. Pues, Kerry Wood Parallel 5 contra Corbin Burns. Bueno, teniendo tiempo que no habíamos a Corbin Burns. Vamos a ver qué tal nos va, pues. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va? Puente a 1-2. Cambio adentro. Esto es Ponche. Vámonos. No le he mostrado todavía la recta. Tony Wayne haciendo la suya. Pero, bueno, no pasa nada. Sheffield a Rollins. Rollins a Cano. Cano a Pujols. Recta alta, rectado. Agri Sheffield. Doble play. Andrew. No le metimos el PCAES. Good timing. No le metimos el PCAES. Está bien, pues. Por lo menos hicimos... Dimos un sustico. Pues dimos un sustico ahí. No me da el check swing. Ok. 2-2. Lástima ahí. Y, bueno, repito. Good timing. No le metimos el PCAES. Estábamos esperando el cúter. Si el cúter pegaba... O sea, si era cúter, seguramente eso hubiese sido bueno. Porque seguramente la ponen en esquina. No hicimos nada. Metimos un sustico bueno ahí con más clutch. Los tres swingers fueron good timing. Uno fue good good. Los otros dos good timing mal PCAES. Nada que hacer en el primero. Sale un cúter de afuera adentro. Ok. Un sustico de él ahora. Bien. De Pujols. Bien por él. Excelente swing. Pero segundo out. Sale un cúter de afuera. Pues prefiero a Tiel León. Prefiero a Pichello Smith, pues. O bueno. El pana la persigue. Y no le da bien para Tiel Martínez. A Pujols. Segundo out. Eh, perdón. Se acabó el segundo inning, mejor dicho. Eso también era, realmente. El pana nos están lanzando medio ahí, pero... Sinker Cúter combo, viejo. Ese sí no era. Y ese sí le di mal. Pero porque el lanzamiento fue muy bueno. Nuestro primer Headshipper Jones. Perfecto PCA adelantado. Bien. Hombre en primera, pues. Edgar. Edgar Martínez. Ok. En su debut no pudo hacer eso, pero en el partido siguiente. Conecta un buen swing. Y va 2-0 el partido. Primer home run de Edgar, pues. Guau. Qué buen singer. La vaina parecía que iba para la derecha y repetía. Epa, ponde usted. Yo voy para el otro lado. Eso es. Buen ponche. No hay check swing aquí. Es complicado que reboot. Sinceramente, es un pitcher complicado. Es verdad que es bueno. Es verdad que es difícil darle. Arriba. Está calado ahí, mijo. Pero el tema de verdad de lo descontrolado es una cosa que yo nunca voy a entender. O sea, es bueno sí, pero el descontrol me saca de quicio. Otro caramelito. Dos caramelitos seguidos. No fueron perfectos lanzamientos. Ambos fueron bastante fuera de la zona. Abajo. En la parte derecha. O sea, abajo a la fuera. Abajo. O sea, afuera. Le das verde-verde que no es perfecto. Que es verde-verde. Y los dos salen en el mero medio. Un cambio y un slurf. Ese es el tema de que reboot, pues. Por eso es que yo personalmente no lo considero top 5. Eso es. Mejor. Otro good-good. Eso es un buen swing ahí. Bien, Jimmy. Doblete. Sí, doble-doble. En el triple no es. Buen doble. Eso es. Ahí está el mío. Robinson. Tiene equipo. Lo quería mandar, pero iba a Seven Home. A Seven Home. Pero por lo menos Robinson que no mete un hit. Y este es el PCI, viejo. El sinker. El único lanzamiento que le sirve a Corbin Burns. Para que sepa. O sea, por lo menos este partido es contra Miguel Sinker. Si no tuviera el sinker, no sé qué estaría pasando. Pero hemos peleado bastantes ahí. Bastantes. Nada más a ver. Pues él ha intentado todo el partido. No le ha salido. Más de 100, no sale. Y no nos las botan, pues. Scooter de afuera adentro. Casi. Casi. Lo lancé. Y yo sé que él la está buscando. Pero las dos las tenemos. Él la está intentando. Sacamos el lado, pero recibimos un susto, pues. Eso no es check swing. Eso es. Viejo, bien. Buen punch. Kerry, bien. Pero dos. Cambio abajo. Perfecto. Bueno, sacamos el punch igual. Bien, Kerry, bien. Timing. No tan buen PCI, viejo. Estamos mejorando. Estamos mejorando progresivamente contra el sinker. No le sale, viejo. No le sale. De verdad, ahora estoy empezando a pensar que lo que quiere es lanzar bola y que yo la busque. Posada. Posada. Ahí está. Por fin agarramos ese sinker. Bien. Jorge Posada. 3-0 el partido. Bien. Vámonos. Eso es. No hay check swing, viejo. Eso es. No hay check swing. Eso es. Vámonos. Conche de Kerry. Bien. Bien, Kerry. Bien. Bien. Cano a la defensa. Sin problema. Pujols. Se acabó el quinto. Bueno. Se acabó la parte alta del quinto. Jimmy. Jimmy, viejo. No es bonito, pero me encanta, hermano. Quiero meter hee contigo. Eso es. Pase por bola, pues. Hombre en primera. Luego elegí. Tiene cano. Me matan con un check swing. Ok. Está bien, pues. No fue el mejor turno. Pues tuvimos ahí un perfect, perfect. Cambio a early, pero no tuvimos nada más. Pujols. Albert. Albert. Es la mejor carta del juego, viejo. Es la mejor carta del juego, viejo. Es la mejor carta del juego, viejo. Y lo he usado como cuatro, tres, cuatro, cinco, cuatro partidos nada más. Es la mejor carta del juego, viejo. Albert Pujols, viejo. No pela, viejo. No pela, hermano. Los dos vamos con un cambio adentro. A Billy. Conche, bien. No, jo, jo, jo. Le dieron esa. Le dieron esa. Pa, ok. Vamos a lanzar esta que no la hemos lanzado en todo el partido, pues. Es Lur. Bueno, no salió nada bueno. Igualito le dieron esa, pues. Igualito le dieron esa, pues. Peri early primero. Peri late el segundo. Vamos con un cambio bajo a ver si la persigue aquí, pues. Esta sí fue de la zona. No la persigue. Está bien. Entre buen turno y regalito del juego, pues. Se va. Y bueno, viejo, o sea. ¡Ay! Bueno, vamos a decir que se la regalaron y me la regalaron, pues. Y sinceramente, lo que pasó ahorita es algo tan, en mi opinión, fatal del juego. O sea, que el rey de la base de rojas no se haya podido robar la base. Contra un catcher que... ¡Uh! ¿Edgar? Es un lanzamiento, un honrón, pero con todo, hermano. Edgar Martínez, segundo honrón del partido. Edgar tiene lo suyo, viejo. Edgar tiene lo suyo. Pero lo que está diciendo de Ricky, que Ricky Henderson no se haya podido robar la base. Contra un catcher normal a defensa, que es el gran Jorge Posada. No sé si habla bien o mal del juego. Y realmente, yo me voy... Perfe, perfe, cambio a verle. Y yo personalmente me voy a que habla mal. Porque es que realmente Ricky tiene que robar esa base, viejo. Te la tienen que robar. Casi. Bueno, viene que reboot, pero... Porque quiero poner a Aroldi. Vamos a poner entonces a batear aquí a Wadebox. Y gracias que reboot. Excelente partido. Nada más te metió un hit el gran Tony Wynn. Vamos a meter a Aroldi ahorita y vamos a seguir poniéndolo... Bueno, al otro debutante, pues. Grande. Grande, wey. Grande. Buen hit. Buen hit. Jimmy. Buen hit. Buen partido, Jimmy. Eso es, viejo. ¿Qué? De 4-3. Bien, hermano. Eso es lo que quiero de Jimmy. Retado y sentado, viejo. Retado y sentado. Ponche. Bien, Aroldi. Bien. Mal swing. Segundo dado. Eso es. Un, dos, tres. Grande, chat, man. Bien. Ganó. Eso es. Good, good. Ganó de 4-2. Me sirve. Me sirve. Eso es. Es la mejor carta del juego, viejo. No quiero que me digan otra cosa, hermano. No quiero que me digan otra cosa, hermano. Albert Pujols es la mejor carta de este juego. Pin. No, Pedro. Pero tienes menos. No me interesa. Es la mejor carta del juego, hermano. Wow, que eso, en verdad, no haya sido el Mercy. Es rudo. Que eso no haya sido Mercy ya. Ese swing con Chipper Jones es rudo. ¿No, uno? Bueno, pero Edgar está en otro problema, pues. Edgar dijo, ya va. Pujols es demasiado bueno, pero también yo existo, pues. Edgar Martínez. Pal Mercy. Tres honrones. Vuelve a seguir el partido, porque yo creo que Pujols se empujó más. Pero Edgar Martínez, tres honrones. Tres honrones. Efectivamente, Edgar Martínez. Tres honrones. Pujols efectivamente impulsó una más. Harry Wood ponchó a siete. Le metieron un solo hit. El Lupanas nada más pudo meter un hit. Que fue el de Tony Wynn en el primer inning, si no me equivoco. 10-0 ganamos. Mercy. Edgar Martínez de 4-3 con tres honrones. Y Pujols de 4-2 con dos honrones. Jimmy de 4-3 que también me encanta. Y también el debutante principal del video, que fue Robinson Cano. De 4-2 con dos sencillos. Mi gente, explosión en este partido, viejo. Explosión. Espero que se lo hayan disfrutado. Nos vemos entonces pronto con más. Pájelo pues. Más información. Más información. Gracias.